... ...Andrea Medina que mantiene el título que ya consiguió el año pasado... ...7'66... ...7'66, fantástico... ...7'66 para Iker Arosena que se acerca ya más a esos 8 metros... ...y ahí vemos a una estancel la campeona de España de altura... ...venía buscando el título y algo más... ...pues la victoria para Fátima Diame... ...enhorabuena a Jorge Ureña por un nuevo título más de campeón de España... ...fantástico Pablo, qué buena noticia... ...y hace marca de la temporada superando los 16 metros... ...el oro para Malen Ruiz de Azuá... ...una vez más campeona de España... ...18'23, Belento y Mil récord del campeonato... ...ahí la estamos viendo... ...8'54'96, campeona de España Marta García... ...2'20, marca personal para 2'22... ...marca personal para Carlos Rojas... ...qué barbaridad, qué manera de competir... ...victoria de Adel Mechal, campeón de España de 3'6... ...ahí van Sergio López que se va a imponer... ...a Sergio López Barranco, campeón de España... ...Yael y Mari Bestia han salido muy bien... ...parece que es Yael... ...y efectivamente Yael Bestue, campeona de España... ...vamos a ver Paula, Ester, Ester, Paula... ...pues es Ester, Lourdes... ...victoria para Ester, marca personal... ...madre mía, pues esto sí que es un sorpresón Lourdes... ...y este hombre que se coloca primero... ...acaba de desbancar a Carlos Topalina... ...delante de Adria... ...pero ojo... ...que Adria se va a imponer... ...victoria para Adria Alfonso... ...ahí estamos viendo Ester Guerrero... ...campeona de España, revalidando el título... ...y cómo va ya saludando... ...victoria para Adel Mechal... ...se va a imponer bastante bien... ...que va a bajar de 53... ...pues 52-69... ...se va a hacer con la victoria... ...vamos a ver el... ...ojo a la marca... ...vamos Oscar... ...46-56... ...creo que va a ser más largo... ...efectivamente... ...14-32... ...pues tremenda... ...va a aguantar... ...Lorea que está fortísima... ...victoria de Lorea y Barzabal... ...que revalida el título de campeona de España... ...y Mariano que se va a hacer con la victoria... ...campeón de España... ...Mariano García... ...qué gran victoria de Mariano... ...porque María Vicente ha salido... ...sensacional y va a ganar... ...pues ha ganado María Vicente... ...victoria de María Vicente... ...revalidando el título de campeón de España de Pértiga... ...Isidro Leiva... ...Asier Martínez que parece que se va a imponer... ...victoria de Asier Martínez... ...que acaba de arrebatarle ese título de campeón de España... ...a Chique Jotis... ...No You Can't Vergue... ...No You, For Arriaga... ...no You Can't Vergue... ...No You Can't Vergue... ...no You Can't? ¡Suscríbete al canal!